Quiero serte fiel Señor Por el don que tú me has dado Por tu gracia y tu bondad Tu nombre es glorificado Me propongo a ti servir Porque a mí tú me has amado Hoy te doy mi gratitud Hoy te doy mi gratitud Aleluya Desea cantarlo de todo corazón otra vez A ver otra vez hermana Quiero serte fiel Señor Por el don que tú me has dado Por tu gracia y tu bondad Tu nombre es glorificado Me propongo a ti servir Porque a mí tú me has amado Hoy te doy mi gratitud Hoy te doy mi gratitud Una vez más hermanos Una vez más Quiero serte fiel Señor Quiero serte fiel Señor Por el don que tú me has dado Por tu gracia y tu bondad Tu nombre es glorificado Tu nombre es glorificado Quiero serte fiel Señor ¡Aplausos! 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 Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. Con la mirada de fe, es la cruz para el pecado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te dice así? Esta es la mujer que se mueve con poder la que tiene que vencer y ella lo cree, ella lo cree, la palabra del profeta, ella lo cree, no tiene dudas, ella en su corazón, no tiene dudas, para poderse quedar, ella lo cree, ella lo cree, la palabra del profeta, ella lo cree, le damos un aplauso al Señor, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, de solos ni dejen, por seguir a Jesús, los ángeles a mi, me esperan al llegar, y yo no siento, que sea este mundo mi hogar.